Entre los detalles que Asder dio a conocer a los medios de comunicación es que este viernes 10 de enero se realizará el sorteo para definir el orden de participación de los candidatos. Asimismo, el orden de las temáticas, que por cierto serán cuatro, seguridad, economía, salud pública y educación. Hemos agarrado los temas que según los senderos de opinión son los que más preocupan a la población salvadoreña. Con un ejemplo virtual explicaron cómo será el set donde se realizará la mecánica, donde además de los cinco candidatos, los únicos en estar ahí, serán el testigo de honor, el presidente del Tribunal Supremo Electoral y el presidente de Asder. Y por razones eminentes, técnicas y de orden y por acuerdo con los partidos políticos, dentro del set, señores, no se permitirá presencia de los miembros de la prensa ni de ningún colaborador o asesor de los candidatos presidenciales en contienda. Parte del reglamento que regirá el debate, que estará dividido en seis bloques, es que no habrá interrupciones entre los aspirantes durante sus intervenciones. La transmisión del debate será en vivo con una sola señal este 12 de enero y el Tribunal Supremo Electoral será el único anunciante en los cuatro cortes comerciales. Y el moderador del debate será el periodista Armando Guzmán. Linda Rivera, TCS Noticias.